muy buenas a todos mi nombre es jacques y bienvenidos un capítulo más para mi canal y continuamos esta gran serie de pokemon live platino nuzlocke y comenzarán viendo en el layout y le belea al software que está en el pc y estos son sus ataques nada especial tiene más de ataque especial lo cual me conviene porque en esta generación en la tercera los ataques siniestros son especiales y nos toca pelear contra gold así que vamos a darle hola chavines hace frío aquí verdad pues mi equipo y yo vamos a hacer que entres en calor oye oye no van a pensar mal la madre de lo malo es que este güey tiene podemos cuidados creo que el más mortal la perra de mi edición e intimidación no se le pinta a por ciento sonidos son este que me estoy crujiendo los huesos de mis maños no me lo mates way no mames recién la estrené y ya me lo van a chingar a la verga web oye emisora que está para el meme de ese de él como se llama apenas entré ya estaban lloviendo los putazos se me me de la señora de la de salen de noticias me gustaría que alguno de ustedes por favor lo hiciera y me lo mandara sería demasiado gracioso qué sonido agron este es el pokemon muy guiado porque todos mis rivales tienen como tres pokemones nada más y éste éste es un salamen el que va a tener ahorita un número que sueño la de plaza a no retinas a la mesa el personaje que más soy este juego de red porque me robó me robó la posibilidad de tener un vago un dragoncito de agarra pida va a fallar porque a no no fallo o sea bispo que molestan debajo del nivel porque el siente en el siente que nace de nivel 52 por eso no lo debilidad tanto para que no me pasa lo mismo que el anterior gimnasio en donde el ante en la quinta medalla porque tuve que sacar tus pokemones para que sólo chuparan niveles ya me aburría hasta tu madre la profesora de 2000 estarán muy orgullosos de ti a ver pero un momento te estás esforzando mucho y poco a poco estás llegando muy lejos sigue así curame ok ok nueva ruta supongo así que vamos a sacar a vamos a sacar a bastido que es acero rock y no me aprendió ningún ataque tipo acero está bien está cerca de la ciudad ánimo gracias a ver tú a usted pongo a usted pongo uso ronquido la ley 49 ok vamos a por el pokemon de ruta ursaring mt 46 creo que es ladrón a ver a ver pokemon de ruta y es ni más ni menos que ya lo trape así que no vale oye una snow bear la manera es que se comen por 4 de que le hago we para bajarlo que le hago ah ya se tal vez porque no lo mate no sabia no estaba seguro porque había la posibilidad de que se muriera la verga a ver a ti te voy a llamar iyo le estoy escribiendo como suena no sé si escribir así ah y ya saben porque le pongo iyo porque esta he jugado el pokemon titan que le recomiendo este juego ah he escuchado que el pokemon suena iyo 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 y como que esta es mentira en si o no yo creo que si terremotor para todos terremotor para to creo que el nivel 54 el siguiente gimnasio pero igual no tengo que pasarme oh un time mo oh my god hubiese sido bueno pero ya tengo a yolton así que ya tengo a mi futuro yolton así que como que no importa mucho oh snorlax ah yo también tengo unos snorlax que verga puedo atrapar uno pero no lo hago vamos con fuerza vamos con fuerza ah no se que me di oh shit vamos con berf vamos a sacarle el vuelo 50 50 glali voy a meterle a lucario con velocidad de extrema un ataque rápido debería bastar murió ah 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 hielo hielo eterno ok fortaleza los tipos de hielo bien me vale 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 ahora estoy en un dilema un dilema a cual level o a a snow bear para tener a boba snow o a glali o a snorlax para tener un glali me gustaría que ustedes en los comentarios me dijeran que les parece o si no pues entonces lo tendré que decir yo no tengo problemas gracias a que no me salió un seal porque ya tengo un montón de agua así que no se olviden de dejar su respuesta en los comentarios por favor me gustaría saber su opinión la verdad la osea congelo ay no puzles odio los puzles por favor a ver a ver a ver chéverez a ver a ver como demonio hago este puzle ahhh acá esta puceo ball y luego para acá y para acá prepárate estoy acostumbrado al hielo fuerza por favor a ver se me acaban los terremotos para los wey ya se me acaban los terremotos wey fuck no hay nada acá no vamos a vamos a usar más repelente de tu comida tú me cuentas joven amigo el hielo se congeló hace poco lo mismo super poción dejen de darme poción y super necesito hiper restaurar todo mucho mejor tu como ves amigo ya esta cerca la ciudad ánimo oh gracias ay no chinga tu madre diamont mmm perfecto perfecto gracias hijo de puta prrrr estaba detrás de las horas esperando a darte un susto prrrr entramos en calor con una batalla no ok te odio wait si ya te había visto no mames vamos queen electivire vamos a dejarlo mejor listo ahi se acabo voy a retar a sofia y a tomar una taza de chocolate caliente a ver si entra en calor nos vemos ya que es me olvide de ponerlo en normal pero como vieron al anterior ya no me aguante con el ultimo ya me lo chinguen one ah ya saque mis pokemon están leveleadisimos porque ellos me sacan ellos me sacan unos nivelicos flat shell ah vamos a sacar a vamos a meterle otro vuelo un snorlax vamos con el y vamos a meterle doble patada ya se que tu puedes bien ya llegamos ya casi llegamos que es esto rota ice monster ok ya llegamos ya llegamos snow city bien 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 llegamos a ciudad nivel no se como llamarlo si no te pieres bien vas a apilar una hipotermia buena eh que vendes amigo ah hiper super ya tengo hiper así que no gracias pam 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 hola ya que no sabes la diaria de sofia no esta creo que sigue el monster practicando los movimientos de sus pokemon deberes ir a por ella bueno ya que nos vemos altarius abuelo enserio esta bien voy a ir a verlo y si no la encuentro que hago que hago con my life ah ah acá estaba hola joven soy el líder del gimnasio de snow city sofia solo meditar aquí bueno volver al gimnasio ok chicos voy a hacer un pequeño corte y ahorita regresa vamos a la estamos en la ciudad ok chicos ya regresamos y pues vamos a enfrentar al líder del gimnasio no creo que me den un pokemon ahora ok si no trae bien vas a roger un buen tío porque oh es preservar vaya yanes que tal mira por ayudarnos a todos en diversas ocasiones te voy a dar un pokemon especial ah necesito gracias hombre vamos a dejar a por cierto si me respondían a clayley ya la habia beleada jejeje hombre me oh chaval chaval vamos a quitar a lucario vamos a quitar a lucario que no me ha sido muy útil que digamos y y queen ha sido una pokemon realmente realmente útil muchas gracias por todo a ver y voy a volver a recalcar lo que dije hace unos momentos con cual me quedo con clayley o con una bomba no ustedes diganme en los comentarios por favor si aun siguen viendo este video wow y yo pensaba no investigar quieres a chinchar yep chinchar tu pokemon muy reciente seguro que te ayudará mucho muchas gracias que nivel voy a meter y este va a ser mi hexteto aunque cambiare a zoro zoroark por uno de los pokemon que ustedes me digan para el momento va a ser este veneno uff ganarañazo ok 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 se puede manejar se puede manejar me parece que el campeonato se celebra dentro de poco si pero y a mi cuanto medalla me falta faltan dos sobrado el siguiente ginecio creo que esta el 60 o el 58 llegue aca gracias wey me ha salvado el maldito loke no se acostumbra al frio no se acostumbra perdon al frio ok ahora mismo estamos ok supongo que despues tomar el barco no se que demonios pasara que le voy a tomar el barco a ver a ver donde esta el gimnasio que es esta zona a ver a que puede traer muchas cosas del universo ok no se hace el mundo de metal liquido ok alguien me dará un pokemon entonces nos descubrimos los árboles negros y lo donamos a grom si si y luego se lo robaron gracias por su un extraño liquido metal al liquido otros podemos los árboles si 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 luego se lo robaron bien easy bro ok a ver uno se acostumbra al frio si lo mismo que me dijo este wey parece que ya es muy complicado debería ser antes de antes de el cebo a ver no hay otra oportunidad de atrapar otro pokemon antes de ruta 514 ok primer pokemon de ruta esta es un no run que ya tengo te dibuza vamos con no a la perra ya me loesch ya me loesch cuara ginga vaya Ok, vamos a llamarte No, no No se va a llamar Yogi Se va a llamar Yogi Con clase, con clase Yogi Se acaba de ir Ok, vamos Ok, estoy un poco a tofac Ok, chicos Espero que les haya gustado No olviden suscribirse y activar la campanita de acá abajo Y nos vemos hasta el próximo video Adiós